¡Safiyye! De acuerdo. Será como tú quieras. No le diremos nada a Fatma. No hablaremos con nadie. Pero, ¿qué haré con Servet? Cuando me pidió dinero, se lo di. Pero ahora ya no puedo hacerlo, no tengo. No sé cómo la podré callar. Ahora me está pidiendo cien mil. ¿Qué pasará si le cuenta todo a Fatma? ¿Será cuando le entregues el dinero? Sí, eso parece. Entonces dáselo de una vez. No sé cómo, pero págale. ¿Y dónde conseguiré esa cantidad? Ni siquiera tenemos para alimentarnos. ¿De dónde quieres que saques cien mil? ¿No te das cuenta que lo que más importa es mi hijo? No digas que no lo harás. Ve y pide un préstamo. Bien, pero ¿quién crees que me lo otorgará? Recuerda que mi madre estuvo en el hospital. No pudimos pagarlo y casi nos echan. No se trata de una cantidad pequeña, entiéndelo. No me importa, Semuel. Si es necesario, ve a robar. Busca a alguien que te lo preste. Pero consigue ese dinero ahora. Si no lo haces, me suicidaré y mi muerte quedará en tu conciencia. Cállate, Safiyye. ¿Por qué tienes que hablar de esas cosas? Oh, encontraremos una solución. Shh, ¿a quién le llamas? Safiyye, contéstame. Hola, Cervet. Sí, dime, Safiyye. Semal te dará la cantidad que le pediste. Mañana tendrás los cien mil. ¿Qué? Escucha. En cuanto tengas el dinero, te irás de aquí y nunca más volverás a vernos. ¿Entendiste bien? De acuerdo. Tampoco es agradable para mí ver tan seguido a Semal. No volveré a buscarlos jamás. ¿Qué hiciste, Safiyye? ¿Por qué dijiste que mañana no tendré tiempo para reunir todo lo que está pidiendo? No sé cómo lo conseguirás y tampoco me interesa. ¿Qué haré, maldita sea? Lo mejor sería morirme y evitar esta tortura. Safiyye. No permitiremos que destruyan nuestras casas. No entiendo por qué hay tanta gente en la calle. No permitiremos que destruyan nuestras casas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Ali? ¿Por qué se unieron todos? Papá, hay una constructora que compró todas las casas del área de la señora Hacife y derrumbarán todo. La gente está preocupada. Ahora iremos a la empresa. ¿Es la empresa Axalur? Así es. ¿Cómo es que lo sabe, señor Fácil? A Fácil le dieron una notificación de desalojo, Mavi. Compraron esta casa. Tenemos que irnos porque derrumbarán. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Ah, no! No puede ser. Van a dejar en ruinas todas las zonas de la ciudad. Esto significa que hoy es el día de la colaboración. Si todos estamos unidos, nadie va a lastimarnos, ¿entienden bien? Dese cuenta. Mire, Ali y mi hija Mavi hicieron las paces y van caminando de la mano. Ande. Ande, venga y tómeme del brazo. Mamá, ¿sabes que la señora Refica está en recuperación? No, no puede venir. No, insisto en que puede tomarme del brazo. O descanse, la salud es más importante. No se preocupe. También lucharé por lo que es suyo. Caminaré por usted, Refica. Nada de eso. ¿Ah? No es momento de sentarse en casa. También caminaré con todos. Vámonos. Refica, tranquila. Nosotros resolveremos este problema. Te necesitamos bien. Ve y descansa, ¿sí? Descanse, señora Refica. Ven a mi lado, Sandra. Eso es. Adelante. Vamos. Sigamos. Suegra, no voy porque debo cuidar a Demir Khan. ¿Sí escuchó lo que le dije? Suegra. Suegra. No me escuchó. Sigan así. Caminen. Recuperen las casas de todos. Sigan. Adelante. Aquí oraremos por ustedes. Espero que puedan lograrlo. No van a derribar nuestras casas. No van a derribar nuestras casas. No deberíamos pelear contra la empresa. No solo derribarán nuestras casas, sino que pueden convertirse en enemigos. Sí, si algún día existe la posibilidad de trabajar ahí, nos cerrarán las puertas. Bueno, la familia Goreki siempre ha sido importante. A ellos no les sucederá nada. Nosotros seremos los culpables y nos meteremos en problemas. Virgul. ¿Eh? Iré a descansar un poco. Cuando regrese fácil, avísame, por favor. Como diga. Sí, Fatma. Mi suegra logró que todos los vecinos se unieran, Virgul. Dámelo. Ella es muy hábil. Con cuidado. Shh. Ay, niño lindo de mamá. Ay, cuánto te quiero, mi niño. Duerme tranquilo, ¿sí? Mamá te quiere mucho, mucho. Y te voy a cuidar. Mi pequeño amor. Dámelo. Es mi hijo. Sabi, ya lo vas a despertar. ¿Por qué le hablas de esa manera? Bueno, era una manera de hablar. No quiero que vuelvas a hablarle como si fuera tu hijo, ¿entendido? Su madre soy yo. No quiero que se confunda. Un pequeño bebé, ¿cómo puede confundirse? No vuelvas a llamarlo hijo, ¿comprendes? Sabi, ¿por qué de repente te enfadaste tanto? Creo que le contagié mi depresión. ¿No te parece? Me siento muy bien, Semal. Ahora yo lo amamantaré. Ya no te necesito. No tienes suficiente leche. ¿No me oíste, Fatma? Haré todo lo que pueda para amamantarlo. De lo contrario, encontraré otra forma. Gracias, ya no te molestes. ¿Consideras que hice algo mal? Dime cuál fue mi error, por favor. Fatma, no insistas. Mi amor, mamá te llevará a tu habitación, ¿bien? Te acompaño a la salida. El té está listo. Tomemos una taza y después puedes irte. Ahora no, Virgul. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. ¿Pero qué sucedió? No comprendí. Fatma, Fatma. En nombre de Zafillete pido disculpas. Quiero decir que está deprimida. Me lastimó. Cuidaba de su hijo como si fuera el mío. Sí, sé que así es. Lo cuidas como si fuera tu propio bebé. Lo trato con amor. Como si fuera mío, como mi bebé. ¿Por qué se enfada? Pues creo que son celos de madre. Fatma, creo que no deberías venir unos días. Hasta que Zafillete vuelva a ser la misma de antes. Te llamaré cuando así sea, ¿está bien? ¿Qué más puedo decir? Deseo que se mejore. Nos vemos. Nos vemos. Mi hijo, mi pequeño, mi bebé. Nadie te alejará de mí. Estaré siempre a tu lado, amor. Prefiero morir antes que me separen de ti. ¿Me escuchas? ¿Quién los separará? ¿De qué hablas, Virgul? Es que, Demirhan, ¿es tu bebé? ¿Nadie te lo quitará? Yo hablé sin pensar. No es nada. Oye, Zafillete, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué echaste a Fatma de esa manera? Tú sabes por qué lo hice. No la quiero, se malentiendes. No la quiero con mi hijo. No entiendo por qué. No interfieras. Vuelve a tu trabajo. ¿Y los demás dónde están? Una empresa compró la casa y la van a demoler. ¿Qué? También demolerán el resto de las casas. Todos se reunieron y fueron a hablar con el constructor. Ali, el señor Fasil, también fue Jassibe, Mavi y... Ah, tu madre está dormida. No tenemos un día de paz y tranquilidad. No puede ser. ¿Oíste, Zafillete? Sí, pero ahora no me interesa. Entonces, cuando nos echen de esta casa, ya veremos si no te interesa el tema. Descuida. Entonces no te sientes. Ve a hacer algo. Tal parece que no necesitas encontrar nada. Zafillete. Entiende, sí. No tengo energía para eso. Dame unos minutos y resolveré el problema. Tranquila. Estoy enfermo. ¿No lo ves? Recupérate pronto. No diré más. Ah, con solo decirlo, uno se recupera, ¿verdad? Tráeme mi medicamento, Virgul. Sí, claro. Ahora te lo traigo. Escucha, necesito que resuelvas ese tema de inmediato. Muévete. Ya te dije que lo voy a resolver. Primero la muerte, que un paso atrás. No van a destruir nuestras casas. No van a destruir nuestras casas. Sigan, vecinos, sigan. No van a destruir nuestras casas. No lo harán. Señora Jassibe, no necesitamos gritar. Vamos a dialogar. Ay, hijo. En situaciones como esta se requiere más rudeza. ¿Por qué la gente comienza a desaparecer? Oigan, hagamos lo mismo. Jassibe noctora de manera tranquila. Al final nuestras casas serán derrumbadas. Sí, tienes razón. Vámonos. Constructora Axalur. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y usted lo pregunta? Somos la gente de la zona cuyas casas compró y quiere destruir. Exigimos nuestros derechos. Nos reunimos todos los vecinos. ¿Y los demás dónde están? ¿Dónde están los vecinos? Desaparecieron y solo quedaron a la señora Dud y al señor Akif. Nos dejaron solos, madre. Sí, Mavi se fueron. No importa. No pasa nada. Voy a actuar normal. Compró todas las casas del vecindario. Fueron compraventas. ¿Qué pasa? Estamos aquí para pedirle que no insista en desalojar a todas las personas de sus casas en mitad de este frío invierno. Mire, señor. Olvide las casas del señor Akif y la señora Dud. Y también la de la familia Goreki. Y después puede derribar el resto de casas. Señora Jassibe, ¿qué está diciendo? Ay, mamá, cállate ya. ¿Por qué me voy a callar? Míranos. Todos nos dejaron aquí sin luchar. Eso no es posible. Vine aquí por la comunidad. No tengo necesidad de defenderme porque soy dueña de mi casa. Vine a estas oficinas para ayudar a mis vecinos a que no perdieran su hogar. Si pueden quedarse en la calle, ¿por qué deciden huir? ¿Qué les pasa? Hicieron una tontería que no comprendo. No es lógico que huyan del problema. Basta, no más gritos, déjenos hablar. Bueno, está bien. Escuche, señor, al igual que el resto de los vecinos, fuimos afectados. Nos avisan que destruirán las casas. Necesita darnos tiempo. No viviremos en la calle. Bueno, nada de eso me incumbe. Perder tiempo es perder el dinero. Tengo los permisos. Voy a demoler y luego a construir. Lo siento, pero no los puedo esperar. Ah, ¿por qué dice eso? Le explicamos la situación de quedarnos sin casa y aún así no quiere entendernos. Señor, actúe con consideración. ¿Qué clase de persona es? Mire, señor, ya me escucharon. Arreglen sus asuntos. Yo arreglaré los míos. Ah, qué idiota. Me parece que no debí dejar a Haidar en mi casa. Hubiera sido un verdadero placer golpear a un maldito y sin escrúpulos como usted. Que no es asunto suyo. ¿Qué clase de hombre es? Basta. O llamaré a la policía. ¿Y qué piensa decirles, eh? Ali. Ali, por favor, cálmate. No es momento para perder la razón. Quiero que se vayan de aquí. Las casas son mías. Las destruiré si quiero. No lo permitiré. No va a pasar. Cuando la maquinaria de construcción llegue, busquen un hoyo donde esconderse. ¿Cómo se atreve a hablar así? Tranquilo, señor Fácil. Ya tranquilízate, abuelo. Mírelo bien. No es nadie. No es un hombre. Ni siquiera parece humano. ¡Monstruo! ¡Es un verdadero monstruo! ¿Cómo puede tratarnos así? Maldito. Mañana lo espero. En el vecindario. En mi casa. Ya verá que mañana le daré una buena bienvenida. ¡Monstruo! Nos veremos mañana. Tal vez puedan cambiar su manera de actuar. ¡No huya! Espere. Oiga, regrese. No le permitiré que destruya ni una sola casa. Primero tendrá que matarme. No tocará las casas. Está advertido. ¿Cuántos serán? ¿Quién lo impedirá? Solo son cinco personas lanzando amenazas. Ah, espere. Aún no hemos terminado. Está muy confiado, pero no logrará nada de lo que quiere. Déjala que se vaya. Insolente. ¿Quién se cree que es? Tranquila, hija. No te pongas así. Ali, también estás muy alterado. ¿Y cómo quiere que estemos, Cacive? Quieren destruir las casas. Además, nos dejaron solos. Si hubiera visto una multitud, no estaría tan seguro. Tienes razón, Mavi. Pero no te preocupes. Me encargaré de reunir a los vecinos. Haré todo lo necesario. Y no volveré a mirar a aquellos que no nos apoyan. Ay, si alguien no está. Mi actitud será muy mala. Tienen que entender, por las buenas o por las malas. Cuando lleguen las máquinas de construcción, verán a la gente del vecindario unida. Eso se los prometo. Eso deseo. Mavi, vámonos a casa. ¿Qué quieres decir? Escúchame, hija. Al menos lo sucedido les ayudó a ti y a Ali a tener una mejor actitud entre ustedes, a estar en paz, ¿verdad? Oye, Mavi, acéptalo. Es momento de que al fin te reconcilies con tu esposo. Sí, Mavi, mi tío está muy triste. De verdad lo siento mucho, pero no pienso cambiar de opinión. Ali, estaremos juntos hasta solucionar esto. Pero es todo. No esperes más de mí. No puedo entenderlo. ¿Qué forma de hablarle a mi yerno es esa? No puede ser. Señor, lo siento de verdad. Pero tenga por seguro que la voy a reprender. Hacíbe, creo que no debería interferir. Deje que ellos lo atiendan. Mañana estarás allá con las máquinas de construcción. Tengo mucha curiosidad de saber qué harán. Bien, nos vemos. ¿Hermano? ¿Safie? Mañana habrá acción en el área suburbana. Seremos héroes. Detendremos injusticia y maldad. Deseo que todo salga como quieres. El abogado está aquí porque tiene algo que decirte. ¿Qué sucede, abogado? ¿Por qué tiene esa cara? Tome asiento. Como sabe, los Gorecki iniciaron un juicio. Ah, es eso. Dirán que utilicé mi poder de mala manera, ¿verdad? ¿Y? Lo más probable es que el tribunal solicite un informe de una firma de auditoría independiente. Y también analizarán sus movimientos financieros en la empresa. Abogado, le estoy pagando toneladas de dinero. Lo que quiero son soluciones. Hacemos todo lo que podemos. Pero tienen un testigo que va a declarar en su contra. ¿Un testigo? ¿Quién es? Pembe Gorecki. ¿Por qué destruir todo? Me alegro de no haber estado presente si no habría golpeado a ese hombre. Ismet, mañana frente a las máquinas de construcción, quiero verte así de valiente. Ah, ¿y si le pedimos ayuda al señor Faisal? Ahora esa es tu costumbre, ¿ah? ¿Verás a ese maldito hombre si tienes un problema? No haremos eso. No le pediremos su ayuda. Ajá. Es cierto, perdón. Lo siento mucho, cuñado. Pero no pensé y me invadió el pánico. Ahora también es tu enemigo. ¿Le pedirás ayuda al hombre contra quien declararás? No, Ismet. Solo lo dije sin pensar. Es todo. Como sea, debo irme. Yo te llevaré. No. El auto ya está aquí. Yo me voy. Te acompaño a la puerta. Buenas noches. Ya vuelvo. Nadie se moverá de su casa. Vamos a protegerlas. Como digas, hermano. La verdad, estoy muy preocupada por esto. No ocurrirá nada. No te preocupes. Todos estaremos bien. Lo que busca es asustarnos. Sí, Ali. Unidos les haremos frente. Sabi, ¿qué te sucede? ¿No has hablado hoy? Hija, ¿estás enferma? No, suegra. Me encuentro bien. Madre, ella también está muy deprimida. Y por eso se ve tan triste. Safiye, no te preocupes. Hasta que todos tengan en dónde vivir, ninguna casa se tocará. Te lo aseguro. Gracias, Ali. Está bien. Presentan los cargos por los que será juzgado. El grupo integrado por casi 2.000 migrantes que buscan atravesar México para llegar a Estados Unidos continúa su avance, pese a las advertencias del gobierno mexicano de que sin documentos no se les permitirá el ingreso. Difunden video de presunto empleado de la Fiscalía General de la República que amenaza a un ciudadano por pedirle que mueva su auto que estaba mal estacionado y obstruyendo el paso peatonal. Tres piezas arqueológicas que se encontraban en Alemania lograron ser recuperadas con el gobierno federal tras un análisis realizado por el INA en donde se comprueba su origen. El reporte al momento aquí en Imagen Televisión. Sigan con nosotros. Disfruten su teleserie Amor y Odio. Buenas noches. ¿Qué le sucedió a Safiye para gritarte y decirte que no volvieras a llamarle hijo a Demir Khan? No lo creo. Hasta ayer te decía que eras como su segunda madre. No lo sé. Su actitud conmigo es diferente. Como si fuera a secuestrar al bebé y lo tomó y lo alejó de mí. Ay, hija. Entiende, Fatma. No es fácil la situación por la que están atravesando. Debe ser el estrés. Entiendo, pero también soy un ser humano. Y me dolió mucho lo que dijo. No pienso regresar nunca a esa casa. No importa que ella me insista. Estás en todo tu derecho, Fatma. No tienes necesidad. Ninguna. Tú has sido como una madre para el niño. Lo has alimentado con tu leche. Y esa mujer debería ser amable. Tratarte y hablarte con respeto. Es todo. Pero no te preocupes. Cuando tú acompañes a Mavi, podrás ver a Demir Khan y cargarlo, ¿ah? No regresaré con esa familia. ¿Por qué sigues insistiendo en el mismo tema? Sí, claro, Mavi. ¿Crees que lo único que hago es intentar enviarte con tu peor enemigo, verdad? ¿Por qué te comportas así? Deja de confundir a mi yerno ya. Por la mañana te unes a su causa y caminas tomada de su brazo. Y por la noche decides enviarlo solo a su casa. ¡Ah! Lo de hoy fue un propósito común. ¡Ah! No perdonaré, Ali. Que te quede claro, no lo perdonaré. Buenas noches. Ten buenas noches. ¡Mujer necia! ¡Eres muy necia! Oye, Fatma. ¿Qué estaba haciendo Pembe con la familia Goreki? ¿Te enteraste de algo? Va a declarar en contra del señor Faisal. Me parece que va a contar todas las cosas que él la obligó a hacer. ¿Quieres decir que está mostrando compasión? ¡Ah! Ah, por supuesto. Se fueron todos y la dejaron sola en la mansión. Creo que eso fue bueno. Pero te diré algo, hija. Si decide ayudar a la familia Goreki declarando a su favor, iré y la perdonaré sin decir más. Pero si no lo hace, no la llamaré. Y además voy a fingir que no es mi hija. Sin perdonar. No la perdone. ¿Qué sucede? Señor Faisal, ¿qué está haciendo aquí? ¿Fairi ya lo dejó entrar? La mansión me pertenece. Puedo entrar cuando me plazca. Recuerda que tengo llave. Lo sé, señor. Pero entienda que está dentro de mi habitación. ¡Cállate, pende! ¡Contesta! ¿Qué sucede? Creíste que podías engañarme, ¿verdad, pende? Va a matarla. Me dijeron que ibas a declarar en mi contra, maldita. Le mentí a la familia Goreki. Mire, no iba a declarar en su contra. Lo hice por regresar con Ismet para recuperar a mi esposo. No te creo. En la lista de testigos está tu nombre. ¿Cómo piensas salir de esto? Aunque mi nombre esté escrito, no iré a la corte, señor Faisal. Llegado el momento, planeo tener un pretexto. Fingiré que estoy enferma o que estaré fuera de Urgub. ¿Cómo podría declarar en contra de usted, señor? ¿Cómo que no te presentarás? ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque sabía que no lo aprobaría. Porque es una locura. Les diste una esperanza. Desde ahora tendrás que protegerte. Eres una tonta. A partir de este momento no vas a hacer nada sin mi permiso. De lo contrario, lo pagarás y muy caro. Discúlpeme. No volverá a pasar algo así. Señor Faisal, ¿por qué se va? ¿Podemos tomar una taza de café? ¡No quiero! Bueno, señor Faisal. Alguien compró la casa donde vive Ismet y la van a derribar. ¿Usted sabe algo de eso? Lo sé, Pembe. Fui yo. ¿Hablo en serio? ¿Pero significa que va a derribarla? Escúchame, si la familia se entera... No, claro que no les diré nada. No me importa a nadie más que Ismet. Por mí, destruyala. No me importa. ¿Ahora qué ocurre? ¿Por qué están aquí, oficiales? Ay, me alegra que llegaran. Es él. Forzó la puerta de la casa y después trató de matar a la señora Pembe. Hay una denuncia en su contra, señor. Tiene que venir con nosotros. Un momento, oficial. Creo que se malentendieron las cosas. Solo estaba conversando con la señora, es todo. Así es. Jairi Yeh, ¿por qué llamaste a la policía? Señora Pembe, es que yo sé lo que vi. Este hombre la estaba ahorcando. No, eso es mentira. El señor y yo solo platicábamos. Creo que tuviste una pesadilla. Pero... Ya deja de insistir. Le explicaré, oficial. El señor Faisal es mi invitado. No entiendo por qué mi empleada los molestó, pero le aseguro que todo es un malentendido. ¿Estás segura, señora? ¿No pasó nada? No, oficial, no hay problema. Le repito que esto es un malentendido. Y lamento tanto que los hayan molestado. Está bien. Nos retiramos. Buenas noches. No me agradan las personas que se entrometen en todo. Tu jefa puede decírtelo. Jairi Yeh, eres una estúpida. ¿Por qué llamaste a la policía? Lo siento, señora, pero me dio mucho miedo. De ahora en adelante. Solo quiero que te preocupes por los deberes de la casa. ¿Entendiste? Por supuesto que sí. Oye, Zaville, ¿estás dormida? Semal. Si lo lograste, no lo conseguiste. No pude conseguirlo. Fui con un par de amigos, pero no es fácil. Son 100 mil y no obtuve nada. Por favor, te pido que no llores. No me gusta verte así. Mira, Mouchin me dijo que tiene un amigo prestamista. Mañana iré a hablar con él. Lo voy a solucionar. Escúchame bien. No hablaré contigo. Resuelve este asunto. De lo contrario, no te me acerques. Vete. ¿Por qué me tratas de esa manera? Esto es muy difícil. Me siento muy mal. No hables, Zaville. No hables. No quiero despertar a mi bebé. Estoy a punto de perder a Demirhan y no tengo fuerzas para lidiar con tu estúpida depresión. Vete. Zaville. Por suerte pudimos convencer a mi madre de que no viniera, porque su presión podría elevarse. ¿Dónde estás, Zaville? ¿Se enfermó de la presión? Cállate ya. ¿Quieres que deje al bebé solo en casa? Estoy aquí representando a mi familia. ¿Y dónde está Pembe, eh? ¿Por qué no vino? Debería utilizar ese horrible carácter que tiene en beneficio de la causa. Está muy enferma, Zemal. Me dijo que está resfriada. Váyanse. Dejen de estorbar. Jamás. Nadie de aquí tiene miedo. No tocará ni una sola piedra de nuestras casas. Sí, así es como se habla, yerno. Muy bien. Oh, Zaville, creo que vas a escapar. Puedo verlo. No te atrevas a hacerlo. Quédate donde estás. Escuchen, vecinos. Mi casa no será destruida y estoy aquí para apoyarlos, así que nadie se mueva. Pero si alguno de ustedes huye, les juro que les romperé la cabeza en pedazos. ¡Pedazos! ¡Pedazos! Ahora. ¡Ay, no! Esas máquinas no parece que vayan a detenerse. ¡No teman! Oigan todos, no retrocedamos. Ya escucharon a Lee. ¡Ni un paso atrás! ¡Tío, no se van a detener! No pueden hacernos daño. No se rindan. Se atlató en un brazo con fuerza. Suegra, si algo me pasa, debe cuidar a Metín. ¡Alee! Parece que estos hombres no se detendrán. ¿A qué vino ese idiota? ¿Qué pasa, señor Gilme? Esta gente dice que no permitirá los trabajos de demolición. ¿Faysal? ¿Qué estás haciendo aquí? El señor Gilme es mi socio. El señor Gilme es mi socio. Soy muy inteligente Con este documento se demuestra el cambio de los bebés Mejor lo voy a guardar con el dinero Dije que no nos veríamos, pero muy pronto volveré a llamarte, Safiye Tengo información muy valiosa y voy a sacarle provecho ¡Ay! Viviré como la gente millonaria en Antalya Espero que en Urugu haga más frío Explícate ¿Pretendes derrumbar el vecindario? Sí, esa es su idea Voy a matar a ese maldito ¡Oye, no! Hermano, ya déjalo Sí, este señor es mi socio Pero yo no sabía nada sobre esto Señor, ¿qué está pasando? Señor Faisal, le dije que demolería las casas que compramos Escucha, Faisal Sabes que ese señor de ahí dio la orden de demoler Y todos tienen que salir de sus casas Eso no está bien Se necesita darles algo de tiempo a todas estas personas Esto no puede pasar No tenemos derecho a hacer sufrir a estas personas, señor ¿Dónde espera que vayan en este frío invierno? Escúchenme El acuerdo con mi socio no era este Todas las propiedades se iban a desalojar Pero sin que ninguna persona resultara afectada Tengo algo muy claro Mi socio no cumplió con su palabra Por eso, en nombre de él y de la empresa Les pido disculpas a todos ¿Qué quieres decir con eso? ¿No tocará ninguna casa? No Mi idea jamás fue dañar a las personas Qué idiota Solo es un farsante Gilmi Devuelva esas máquinas No permitiremos que sufran Pueden regresar a sus casas con toda tranquilidad Nadie aquí los va a desalojar Estás mintiendo ¿Tienes un negocio sin saber de él? Ali De verdad desconocía esto ¿Por qué crees que te mentiría? No sé nada de construcción El responsable era el señor Gilmi Pero fue una mala decisión aliarme con él Entonces eres el propietario legal de nuestras casas Y puedes echarnos a la calle cuando quieras, ¿verdad? Cierto Tal vez por eso las compró No es mi intención, Simán Señor Fácil Vuelva a su casa, por favor No es bueno que esté afuera con este frío Créame Lo que su hijo asegura no va a suceder Faisal Nos has hecho daño ¿Cómo confiaremos en ti? Faisal ¿Por qué ahora nos haces un favor como este? No soy el hombre despiarado que te imaginas, Mami Si Semal no me hubiera hecho tanto daño No habría reaccionado como lo hice Ninguna de estas personas me ha hecho algo malo Te aseguro que no seré yo quien quita su hogar en el invierno En este lugar, nada se va a derrumbar Eres un hombre muy noble, Faisal Sí, realmente lo eres ¡Muy noble, Faisal! ¡Muy noble, Faisal! ¡Muy noble, Faisal! ¡Muy agradecidos! Semal, vámonos de aquí No me quedaré a este circo Vámonos ¿Mavi? ¿A dónde vas? No vayas a decir algo que cambie la situación, hija Ten cuidado Acaba de darles buenas noticias a la gente Y no queremos que se arrepienta Vámonos ya Por favor, Mavi ¡Muchas gracias, Faisal! ¡Muchas gracias, Faisal! ¡Muchas gracias, Faisal! ¡Muchas gracias, Faisal! ¡Muchas gracias, señor! ¡Viva el señor Faisal! ¡Señores! ¡A partir de ahora pueden vivir tranquilos en sus casas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva el señor Faisal! Vaya, ¿sabes? Es imposible no ser fanático de tu hermosa maldad, Pembe ¿Cuántas veces has engañado a la familia Goreki? No las he contado, pero son varias, Ilias Aunque esta vez es diferente Porque esta vez los engañé por amor Por suerte, pude recuperar finalmente a mi Smet ¡Qué alegría! Esposo ¡Mira quién me llama! Ay, realmente mi esposo es una muy buena persona Lo mencionamos y me llama ¡Qué bien! Hola ¿Cómo estás, Smet? Sí, no pude ir, perdón Es que estoy enferma ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Sí les impidieron la demolición de las casas? Ay, eso me da tanta alegría Felicidades, mi amor No, no vengas Me siento mejor Aunque en la mañana no me podía ni levantar Airi ya me preparó un té de menta Y ahora ya no me siento tan débil Está bien, luego hablamos, cielo Te mando un beso Adiós Nos vemos Estoy muy sorprendido Creo que esta actuación merece un premio A la mejor enferma del año, Pembe ¿Quién lo pensaría? ¿Y nosotros qué pensábamos? Pensábamos que el hombre era un malvado Pero ahora hizo algo realmente bueno Sí, suegra Con una sola mano detuvo todo Mavi, ¿recuerdas aquella película? Superman Era igual a él Sí Estuvo hablando con Ulbille No se preocupe, no voy a derrumbar nada Le aseguró ¿Sabes qué dice esa mujer? Que le hagamos una escultura a Faisal En medio del vecindario Eso nunca Sí, claro Eso es lo mismo que yo dije, Mavi Sí, él no dejó a la gente en la calle, pero No deberíamos gastar el dinero Que no tenemos en una escultura No puedo creer lo que pasa ¿Ahora ese hombre se convirtió en un héroe para todos? Escúchame bien Me gustaría que apreciaras lo que hizo, hija ¿Recuerdas lo que te dijo? Que no era el hombre cruel que te imaginabas ¿Verdad? Es un buen hombre o al menos eso parece Para mí lo es ¿Cómo puedes estar tan segura, Fatma? Saben, en la mañana hice una tarta Y si se la llevamos en nombre de todo el vecindario Como una forma de agradecerle ¿Le parece buena idea? Ah, me parece una buena idea Está bien que se lo lleves Espera un momento ¿Por qué no mejor lo llevamos las dos? Para que la tarta llegue bien No queremos que ocurra ningún accidente en el camino Y podemos tomarte con él Conversar un poco acerca del favor Que nos hizo Vamos a verlo, hija ¿Te parece bien? Vámonos Mavi, si no quieres no vengas, ¿de acuerdo? Mamá, ¿ahora te volviste loca? Dime desde cuándo perdiste la memoria ¿Qué olvidaste lo que le hizo a mi familia? Es decir, a la familia Goreki A mí, a Lee, a todos ¿Qué sucede? ¿Con un simple acto se convirtió en alguien diferente? No es eso, hija No he olvidado nada, Mavi Todo lo que Faisal hizo Uno por uno de sus actos Está escrito en mi cabeza Pero el hombre hizo algo bueno, ¿no es verdad? No vamos a reconocérselo, hija Hay que hacerlo Ay, está bien Haz lo que quieras Siempre lo haces Ay A veces mi hija no entiende nada El señor Faisal tiene en sus manos El futuro de todo el vecindario ¿Qué haremos? Agradecerle Hay que ser diplomático Mejor estar en paz Es algo sencillo Ay Está bien, cálmese Estoy molesta Cuando vi esas máquinas En ese instante pensé Esto ya se acabó, Ismet Creía que no iban a detenerse, madre Vi la muerte muy de cerca, se los juro Pero Faisal llegó justo a tiempo Tuvimos suerte El hombre nos hizo un gran favor Cállate Qué estupidez ¿Por qué? ¿Dije algo malo, Ali? El favor lo hizo frente a Mavi Por eso está enojado Sé mal ¿Dijiste algo? Nada Tienes razón ¿Qué más? Faisal no es un hombre que haga un favor Sin recibir algo a cambio Pronto sabremos el por qué En fin Tengo que irme ¿A dónde vas, hijo? A ver a Rustem Tomaremos una taza de té Ali No perdimos la casa Y es lo importante, hijo mío Hay que agradecerlo No, madre No viviré en una de sus casas Papá Hay que mudarnos ¿En qué casa quieres vivir? Pero sobre todo ¿Con qué dinero? Lo conseguiré No importa si tengo que construirla yo mismo Pero no viviré en la casa de ese hombre Hermano Si le vemos el lado positivo A esta situación Con este conflicto Mavi y tú Lograron acercarse No Todo sigue igual Y eso me tiene tan triste Ali No tienes por qué deprimirte No pienses que esto no funcionó Es claro que Mavi y tú Están a esto de hacer las paces ¿Cómo lo sabes? Por cómo te miraba La chica está realmente enamorada de ti Y hermano, te lo juro Se siente muy mal Y cuando te mira Se le nota ¿Otra vez? No Semal tiene razón Estamos pensando en encontrar un lugar para vivir Y tú estás pensando en el amor todo el tiempo Mira la actitud de tu hermano Indiferente La actitud de tu hermano Gracias. 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 Gracias.